Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a este de vuestro canal, desde mi estudio, el Barbel R. Os voy a contar una noticia interesante que tiene que ver con Smart, y en concreto con el Smart One. Coche que todavía no he probado y que ya tiene rebaja de precios, por lo menos en Alemania. Habrá que ver si en las próximas horas se hace extensivo también a España. Y es que el Smart One va a tener una versión denominada Pro, no Pro Plus, Pro, con batería de litio y ferrofosfato, por un precio de 37.490 euros. ¿Qué significa eso? Pues que bajáis bastante del precio original y que le han metido en Alemania una rebaja de 5.000 euros. Repito, una rebaja de 5.000 euros al Smart One. A mí no me parece una buena noticia, excepto para los clientes. Me refiero como marca. ¿Por qué? Porque si acabas de lanzar un modelo, acabar de lanzar un coche nuevo, y ese coche nuevo que has lanzado, lo tienes que bajar en un mercado como el alemán, con una versión nueva más barato de lo que toca, puede significar claramente que es que no tienes ahora mismo suficientes ventas de ese coche y lo que buscas es tener una versión de acceso para que el coche se vea más por la calle, se pueda vender mejor y más barato a más gente y animar la venta del Smart One. Yo, por lo que estuve viendo y probando y toqueteando el Smart One, es un buen coche, pero es cierto que por más de 40.000 euros ese coche no es del todo interesante y por un precio de 37.000 euros el Smart One pierde con la batería LFP autonomía. ¿Y qué autonomía tiene? Pues nos vamos a un homologado de 310 kilómetros WLTP de autonomía. Por lo tanto, el Smart One LFP, bueno, el Smart One Pro con batería LFP, baja sensiblemente su precio, pero también perdemos autonomía homologada. 310 homologado posiblemente nos dé luego realista en autovía. 280, 270, está bien si el coche lo vamos a usar siempre o casi siempre para entornos urbanos, pero para hacer viajes se te puede quedar un poco corto, a no ser que el coche cargue a más de 100 kilovatios, que entonces, bueno, podría compensar una cosa con otra y hacer que el pack quede muy interesante. Pero me temo que no va a ser tan así, sino que va a ser una rebaja de precios tal cual por poder acceder a una cuota de mercado más grande, y es que este coche que en China no se ha vendido con batería LFP hasta ahora, el hecho de que le monde una LFP para reducir precio, pues no es del todo muy buena señal. Si nos atenemos a estas cifras, este coche tiene un hermano, el hermano es el Ziker X, y el Ziker X en China sí que tiene tres versiones, Long Range, Privilege, que es la Performance, y la más barata que es una versión con batería LFP. A Europa solo han llegado dos, pero ya somos conscientes de que hay tres versiones. Entonces, si eso fuera o hubiese sido exactamente el mismo caso que el Smart One, pues bueno, todavía podríamos entenderlo, que según para qué mercados bajes el precio, como creemos que va a acabar sucediendo con el Ziker X, que por ejemplo para el sur de Europa, el Ziker X pueda tener un precio más reducido con un modelo con baterías LFP, y que por lo tanto, bueno, sea entendible. Pero en un mercado como el alemán, cuando el coche lo acabas de lanzar, tiene muy poquito tiempo, sin duda parece que es más un síntoma de exceso de stock, de falta de demanda del coche, y que viene a ajustar precios, porque sinceramente, aunque el coche está muy bien fabricado, el precio de 41 o 42 mil euros por un modelo que no sobrepasa lo homologado, los 400 kilómetros con litio cobalto, es un coche que se queda un poquito corto, y si por su diseño estamos enfocando la marca más a entornos urbanos, pues quizás la versión LFP para machacar la batería sin ningún tipo de piedad sea la más justa y razonable. Así que amigos, espero que esta noticia os haya resultado de interés, si es así ya sabéis, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo, pero quiero escucharos, ¿qué os parece? ¿Creéis que es un tema de que no se venda suficiente el coche? ¿O es un tema de simplemente ajustar la oferta? ¿O poder llegar a más compradores? Quiero escucharos, así que como siempre, caja de comentarios, nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Alejandro Pérez, suscríbete y todas esas cosas. Chao, chao.